ya es lunes y con eso les quiero dar la bienvenida a un nuevo taco news en el que les daré las noticias más importantes de la semana pasada en cuanto al mundo del entretenimiento mi nombre es ajax y yo soy el taco geek y bueno antes de comenzar les quiero pedir que el vídeo le den like lo compartan y se suscriban para más contenido así ya que es gracias a ustedes ya que ven los vídeos que puedo seguir haciendo contenido de este tipo así que por favor háganlo y pues bueno les quiero comentar que tuvimos una semana por demás interesante que diversos factores no solamente del mundo del entretenimiento en sí mismo sino de otras cosas como política de las cuales ya les hablaré más adelante pues tienen una participación muy importante en lo que son las noticias de esta semana pero bueno qué les parece si dejo de hablar y más bien comenzamos a ver cuáles fueron las noticias más importantes para taco news pues en primer lugar tenemos la noticia de que la cinta de la cenicienta protagonizada por camila cabello para amazon prime vídeo pues está liderando las encuestas en la categoría de oscars fan favorite lo cual es bastante inesperado ya que mucha gente pensaba que dicha categoría la ganaría spider man no way home sin embargo se cree que podría ser debido al uso de bots para inflar pues los tweets que se requieren para ser el ganador ya que la película tuvo una pobre una pésima una nota muy baja para la crítica profesional y más aún incluso para los fans la película no fue tan buena como ellos lo esperaban personalmente me pareció horrenda así que no entiendo cómo es que va ganando les digo probablemente sea por el uso de bots y tendría sentido ya que la campaña se hace en twitter en donde pues todos sabemos los bots abundan esto también pone en predicamentos a la academia ya que muchos sitios de noticias del entretenimiento y demás se están preguntando cuál será el resultado de esto ya que por lógica debería ganar spider man no way home o incluso en caso de haber sido nominada la liga de la justicia de Zack Snyder pero el hecho de que llegue a ganar cenicienta de camila cabello simplemente dejaría aún más en duda la moralidad y la ética de estos premios ahora continuando con noticias referentes al universo extendido de dc tenemos la información dada por el insider my time to shine de que el batman de ben affleck morirá en la película de the flash esta información si bien no ha sido confirmada todavía si concuerda con dos hechos bastante bastante importantes el primero es que esta es la última película en la que ben affleck interpretará al legendario superhéroe ya que después de esto abandonará por completo al personaje y al dc extended universe e incluso en el trailer de flash que vimos hace poquito en el adelanto que vimos en el dc fandom se puede ver pues la máscara de batfleck rota en el suelo así que no sabemos qué es lo que va a pasar el otro hecho con el que esta información concuerda es con las filtraciones que ha habido respecto a la película en las cuales se dice que batman morirá a manos del villano de la película el cual supuestamente tampoco está confirmado es de red dead así que bueno ahí están las cosas yo creo que si affleck morirá y de todas formas no importa realmente porque lo van a reemplazar con otro batman así que bueno esa es la noticia referente al dc extended universe pasamos a una noticia bastante bastante feliz y es que el director james gunn el cual es bastante reconocido en el mundo geek sobre todo por haber dirigido las cintas de guardianes de la galaxia y haber salvado al dc extended universe con la serie de peacemaker ha anunciado su compromiso con la actriz y su novia jennifer holland quien interpreta a la gente emilia harcourt en the suicide squad en peacemaker y supuestamente próximamente en black adam sé que james gunn nunca verá esto pero de parte de toda la producción del taco geek o sea nada más yo les deseamos o más bien les deseo la mejor de las suertes finalmente se ha dado a conocer la fecha en la que spider man no way home llegará a formatos digitales y físicos en el caso de los digitales esto ocurrirá el 22 de marzo de este año obviamente es decir en menos de un mes mientras que para los formatos físicos esto será hasta el 12 de abril la película incluirá 80 minutos de material adicional que incluirán escenas eliminadas y entrevistas con los miembros del crew asimismo se ha confirmado que habrá 20 minutos extra con peter 2 y peter 3 interpretados por toby maguire y andrew garfield respectivamente la mejor parte es que para anunciar esto se subió a redes sociales la primera imagen detrás de cámaras oficial de los tres actores con su respectivo traje en la que vemos a los tres spider man recreando el famoso meme donde cada uno se señala para los fans de star trek hay una muy muy buena noticia y es que paramount ha anunciado que hará una cuarta cinta de star trek esta cinta se ambientará en el universo que se estableció en el reboot de star trek por jj abrams el cual comentó que todo el cast original de dicho universo regresaría para esta cinta sin embargo hay un pequeño problema y es que la mayoría del cast como chris pine sacri quinto soy saldana o carl urban los cuales hacen a personajes sumamente importantes no tenían ni idea de que esto iba a pasar así es paramount anunció la película sin tener al cast dentro de ella la fecha tentativa para el estreno de esta cinta es para el 22 de diciembre del 2023 sin embargo todavía ni siquiera hay un guión terminado o un presupuesto definido así que veamos cómo le sale a paramount de esta movida pasando a las últimas dos noticias es a partir de aquí donde las noticias dejan de ser agradables para convertirse en un poquito turbias el día 24 de febrero warner anunció que no saldría el tráiler de animales fantásticos los secretos de dumbledore debido a la invasión rusa en ucrania el tráiler de la cinta todavía no tiene una nueva fecha de salida y este movimiento fue replicado por otros artistas y medios del entretenimiento por ejemplo la agrupación dnc y tampoco lanzó el vídeo de su nueva canción en colaboración con caigo debido a esta misma situación la invasión ordenada por vladimir putin finalmente el portal tmz pues confirmó que el actor sean penn se encuentra en ucrania para realizar un documental de la invasión rusa más específicamente se encuentra en la capital del país kiev no es la primera vez que sean penn hace algo de este tipo anteriormente ha entrado en otras zonas de conflicto e incluso en el año 2015 entrevistó al chapo guzmán entrevista que no fue liberada sino hasta después de la captura de éste y pues bueno gente esas han sido las noticias más importantes de la semana pasada cuál fue tu favorita si bien el mundo enfrenta una situación complicada ahora mismo debido al conflicto en europa puedo asegurarles que aquí en el taco geek me voy a seguir esforzando para entretenerlos y distraerlos unos cuantos minutos de dicho conflicto no sabemos cómo va a terminar esto sin embargo no hay que ser pesimistas hay que esperar lo mejor y pues bueno ya los veré aquí la siguiente semana no sin antes recordarles que cada jueves se sube un vídeo a este canal así como otros vídeos semanales que irán saliendo cada 15 días y demás pero bueno mi nombre es ajax esto fue taco news y esto es el taco geek recuerda darle like al vídeo compartirlo y suscribirte porque eso me ayuda a seguir haciendo contenido de este tipo también recuerda activar la campanita de notificaciones en la parte de descripción te dejo los links a todas mis redes sociales y los demás canales que conforman la familia del taco geek mi nombre es ajax y yo soy el taco geek hasta la próxima bye